Hola, Pau, ¿cómo estás? Bien. Muy bien. Antes que nada, hemos traído un pequeño regalito. Muchísimas gracias. ¿Qué recuerdos os evoca esta imagen? Lo primero es que estoy igual. El Noel está más joven. No, la verdad es que creo que no sé si hay otro padre e hijo que han ganado la liga. Nos acogieron muy bien y bueno, llegar y ganar la liga fue importante. En casa habláis de baloncesto todo el tiempo. Solo después de los partidos, que siempre, 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 si no hemos ido, llama él al padre para que le comente cómo ha ido el partido. Cuando era pequeño se enfadaba muchísimo de todo lo que le decían, pero ahora sin llamar no puede estar. Es mentira. Yo llamo porque lo necesita mi padre, no porque lo necesite yo. Hemos traído un regalito. A ver. A ver. Era Tomás, era él. La paso más ahora que antes. Para un jugador como yo es algo que no te pensabas, jugar con gasol y poca gente lo puede decir. Muy bien, ¿y para finalizar ya algún sueño por realizar en el baloncesto? Me gustaría ir a los Juegos Olímpicos. Ya que no fui en 2016 y fue duro para mí, me gustaría intentar llegar al 2020. A ver si tengo suerte y piernas. ¿Preparado para el partido? Sí. Imagino que habrás visto centenares de partidos en directo de Pau. Pues muchos, muchos. Casi todos, casi todos, por no decir todos. ¿Cómo eras como jugador de baloncesto? Yo era un típico producto peña. Es decir, muy buena técnica, buen tiro. Jugué hasta los 24 años que dejé el profesionalismo. Y después jugué en Mataró y en Premiá lo que puede ser una Liga Lep. Muy bien, pues nada, vamos al partido a ver qué nos depara. Muchas gracias, Jordi. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!